Un choque protagonizado por una unidad de la Comisaría de Guadalajara asignada al personal de atención a mujeres víctimas de violencia, se registró la madrugada de este lunes sobre la calzada Independencia y la calle Estado y una colonia Las Conchas de la Perla Tapatía. De acuerdo con información proporcionada por la Comisaría Municipal, los uniformados acudían para atender un servicio de violencia en contra de una mujer. La unidad circulaba con los códigos encendidos cuando de pronto un automovilista se cruzó de imprevisto, causando así la colisión. Tras el choque, la unidad oficial terminó impactada y encima de unos volardos y a pocos metros del ingreso principal de una tienda Oxxo. Tras el siniestro, tanto los elementos como los civiles se reportaron completamente ilesos, por lo que únicamente se requirió a personal de la Policía Vial para hacer el trámite correspondiente y definir quién pagará por los destrozos causados. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Masiel.